Perú presentó una propuesta para el reordenamiento de frecuencias con el fin de preparar el camino para la llegada de servicios 5G. Un informe de la Asociación de Operadores GSA sobre el mercado global de voz sobre LTE identificó que 239 operadores están invirtiendo en BOLTE en 111 países, incluidos 172 operadores con servicios de BOLTE HD lanzado en 83 países. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó una ley que permitirá bloquear la señal de telefonía celular en los centros penitenciarios y evitar extorsiones. El presidente de Brasil, Michel Temer, sancionó la ley que establece un marco legal para el tratamiento y uso de datos personales. Sin embargo, vetó la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay actualizó las tarifas de interconexión para servicios de llamadas móviles, fijas y mensajes de texto. Los nuevos cargos aplicarán a partir del 1 de septiembre de 2018 hasta septiembre de 2020, con una tendencia a la baja en todos los servicios. La empresa de telecomunicaciones de Cuba regaló un día de Internet móvil a sus 5 millones de clientes previo al lanzamiento del servicio. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. ¡Gracias por ver el video!